saludos amigos en este vídeo tutorial vamos a exponer una solución al ejercicio que planteé en el vídeo anterior que era el de hacer esta pieza que está por acá y aquí yo estoy usando free cut aquí tenemos la versión y la revisión entonces vamos a ver cómo lo hice y bueno y así comparamos o pueden tener la libertad de comparar y si tienen alguna algún comentario los invito a que lo dejen en él en la caja de comentarios de todas maneras la invitación a que se suscriban al canal si han visto otros vídeos se mantiene a que le den like a que compartan y bueno vamos a ver qué fue lo que hice bueno este aquí está lo que les mostraba en la parte donde les exponía el problema ojalá se hayan entretenido haciéndolo y vamos yo voy a exponer aquí como lo hice esta es la pieza lograda aquí con lo que esto lo más e intente que esto y esto se coincidieran bueno vamos a ver qué es lo que hice bueno aquí lo que hacemos es como les ya le dije la vez pasada importamos y no hay una cosa que no les agregué que es que uno puede dándole doble clic aquí uno puede calibrar la imagen esto significa que bueno que si yo quiero que de acá sean 40 milímetros entonces cómo está con esta herramienta de color señaló dos puntos y le agrego la dimensión que quiero que tengan la separación que tenga y con eso ajustó también para eso por una parte después de eso qué fue lo que hice bueno voy a voy a hacer un tres croquis esta parte que corresponde a la parte que es la vista superior una del frente y otra del lado izquierdo entonces aquí vamos a ver esta parte de él la parte superior sólo la periferia en este caso solamente me va a hacer falta en el esquema en el flujo de trabajo que estoy usando solamente esto que está acá y esto aquí podemos ver vamos a echarle un vistazo que sólo tiene esta dimensión y esta dimensión bien esta parte la externa sale como una consecuencia de estas de estas dimensiones ok una vez hecho esto ahora hago la parte digamos frontal vamos a ver vamos a verla acá vamos a salirnos de aquí de esto y aquí tenemos ok vamos a ver acá aquí esta es la parte frontal y fíjense esto corresponde el croquis corresponde a esta parte de acá a esta esta y esta línea de acá pero además le agregue esta línea este es un arco la exigencia es que toque un extremo toque este punto otros puntos y para esto lo voy a usar para cortar recortar quitar un exceso entonces la exigencia es que como aquí está un cubo y que es el que voy a crear o la pieza de esta parte de acá entonces bueno obligó a que esta parte envuelva lo que la pieza que se va a crear ya vamos a ver qué significa esto entonces he creado esta parte que ya me front ok y ahora esto nos podemos salir de aquí le damos aquí a la otra parte sí y esta parte es más sencilla en solamente esta línea esta línea esta línea ok y un unido a esto tenemos esta parte y vamos a ver por qué así bueno qué fue lo que hice ahora lo que lo que me tocó ahora fue crear nos va aquí estoy en el sketch pero me fui al banco de trabajo para design bien aquí creo un cuerpo lo activo y ahora empezamos yo voy a crear de este croquis voy a crear un sub shape binder vamos a una cosa vamos a quitamos esto de acá y muestro el sub shape binder seleccionó todo el croquis y entonces me va a quedar el sub shape binder allí ok vamos a hacer una cosa ocultamos este y mostramos esto entonces bueno es esto una vez con esto ya vamos a hacerle una extrusión con esta herramienta y obtenemos esta pieza bien ahí tenemos ahora lo que vamos a hacer con estas piezas con esta pieza que ya hemos logrado lo que voy a hacer es cortar quitarle vamos a hacer pedazos para lograr el la pieza que estamos buscando y esto lo vamos a hacer fíjense que esto va a ser muy rápido que voy a hacer ahora vamos vamos nos venimos para acá para esta parte vamos a verlo desde el frente y le voy a quitar le voy a quitar esta parte no le voy a quitar esta parte de acá para que quede le voy a quitar esto que corresponde a esta parte va a quedar plana entonces como hice allí bueno allí seleccione esta parte esta parte y esta parte aquí hay varias líneas que uno dos tres segmentos de recta cuatro y después con esto completo este sub shape binder y ahora voy a hacerle un vaciado desde aquí donde está el sub shape binder hasta donde está el borde de esta circunferencia para allá y eso lo hago con esta herramienta selecciono le doy aquí el el vaciado y ahí tengo algo que ya se va apareciendo vamos a ocultar esta parte y esta parte y de hecho vamos a ocultar esto por ahora así y tengo algo que ya se está está tomando la forma está bien del vamos a ok de la pieza que queremos lograr que falta ahora bueno si nos damos cuenta tenemos que quitarle esta parte que está ahí en un ángulo de 45 grados y esta parte y además este hueco como hacemos esto bueno también con él esta parte de acá con este croquis entonces voy a seleccionar esta línea esta 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 y esta parte de acá y este sub shape binder lo voy a colocar acá en esta donde está esta cara que fácilmente si esto es es un lado en este caso 40 entonces bueno va a ser tres cuartas parte de ese 40 para que llegue allá y una vez que creo el sub shape binder lo muevo me va a quedar algo así como esto vamos a ocultar esto aquí y fíjense que si notamos esta parte aquí y esta parte acá bueno coincide aquí también y aquí también se ve y ahora volvemos le aplicamos el vaciado si hasta donde termina la pieza y ahí tenemos nuestra pieza ya rumbo a irse a terminar bien ahora viene la última parte que es en la parte está que llamé izquierda vamos a ver el croquis si este es el croquis de acá le voy a quitar esta parte en todo en toda la pieza la parte superior de la pieza bien vamos a salirnos acá vamos a ver la pieza y le voy a aplicar a este croquis si lo que se ve allí otro sub shape binder bien y ahora le voy a aplicar desde acá fíjense que ya como por acá no hay digamos material entonces bueno no importa si lo hago solamente a un cuarto o la goto y esto me queda así vamos a verlo acá ocultamos esto y esto que está aquí es la pieza que estamos buscando está bien vamos a ocultar esta parte porque esta es la pieza que estamos buscando y que la podemos ver aquí ok ocultamos esto y vamos a ocultar esto también y esta es la pieza que buscamos porque en este caso a diferencia del caso anterior aquí las líneas están como que fueran muy necesarias ok porque están delimitando fronteras si entre esta superficie y esta superficie entonces estas líneas ayudan bastante a delimitar y ayudar visualmente sin embargo si quisiéramos es más fíjense que si yo le aplicar acá en la vista y le dijera que o en esta parte de acá y le dijera que quiero que haga que refine eso no va a tener efecto no va a tener en este caso ningún efecto porque esta es una superficie y este es otra entonces esta línea va a existir no importa no importa lo que haga sin embargo podemos vamos a incrementar un poquito el arsenal de herramientas y si quisiera que me apareciera como la vez pasada sin líneas una manera es como les decía haciendo un mallado bien fino con elementos bien pequeños pero otra que es más expedita sería así nos vamos al cuerpo y en vista le digo que el modo de presentación en lugar de esto de ser ser esta le decimos esta parte de acá y ahí tengo y entonces lo que sí es que fíjense que esto en este caso fíjense esta zona de aquí que a menos que le acerque el cursor no se distingue bien está en este caso como que no fuera buena idea sin embargo bueno en otros casos y con girarla un poco si la sombra y la luz me ayudan a ver mejor la pieza está entonces bueno aquí no tenemos las líneas que aparecían en este caso acá desaparecen solamente van a quedar las sombras bueno esto es lo que lo que les quería mostrar como se dan cuenta a mí me parece que esto se hace muy rápido siguiendo este esquema de trabajo de crear sketches de croquis y luego utilizando subjet binders y bueno si esto les ha gustado ya saben como siempre la la recomendación para que se suscriban al canal lo que les decía al principio a que compartan ya que le den a la campanita para que youtube les avise cuando suba otro vídeo que estoy pensando seguir haciendo ejercicios de este tipo que son relativamente sencillos si tiene su grado de dificultad pero ayudan con la práctica a a ganar destreza y a ganar también algún tipo de de sí de estresa en el manejo de esta de esta herramienta eso es todo y bueno nos vemos en un siguiente vídeo hasta luego saludos y pásenla bien